El resto de mi vida Dímelo con la herida Lejos de tus caricias Moriré en agonía No he podido olvidar amarte He querido hasta desintegrarme Borrarme solo Solo hasta la salida Muere la pesadilla No es lo que yo quería Perdió el vida mía Debo aprender a soltarte Ser feliz sin mí a mí a mirarte Piensa bien si abandonas el sueño Si estarás bien lejos de mi voz Si te vas prometo No guardarte rencor Color bravo Las испancias Divino de ningún auto Deber obeiré En las sem tranquilas No sale Salah Comunicación Una ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si estarás bien lejos de mi voz Si te vas prometo junto para darte rencor Recuerda que irás siempre en mi corazón Recuerda que irás siempre en mi corazón Recuerda que irás siempre en mi corazón